Dicen que el majo es feo, es posible que sí que no sea, que amor es deseo que ciega y marea, a tiempo que sé que quiera amarme. Mas si no es mi bajo nombre, que por rindo descuelle y asombre, un cambio es discreto y guardo secreto, que yo posee el sabiendo que es fiel. ¿Cuál es el secreto que el majo guardó? Sería indiscreto cantarlo yo. No poco trabajo costará saber, secretos de un majo con una mujer nació en la papiés. Es un majo majo es. Gracias. 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 Gracias.